Con una participación de estudiantes, organizaciones sociales y representantes de instituciones del Estado, se realizaron en Guatemala, Quetzaltenango y Cobán, los foros de gobierno abierto que buscan conocer las opiniones de los ciudadanos para una mejor inversión del Estado. Los cinco ejes temáticos fueron acceso a la información pública y archivos institucionales, rendición de cuentas, transparencia fiscal, participación ciudadana e innovación tecnológica. Ana Lucía Batts, representante de la Coordinadora de ONGs de Alta Verapaz, comentó sobre la importancia de los foros de gobierno abierto. Es bueno que también la población se involucre, ¿verdad? Porque generalmente nos dedicamos a criticar, a señalar, pero no participamos. Entonces yo digo que es muy importante principalmente que también los jóvenes se involucren, porque al final ellos van a ser los de la nueva generación, ¿verdad? Quizá nosotros como adultos estamos haciendo mal las cosas, pues es momento que los jóvenes se involucren, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante, es bueno también informar todo esto, todo esto más que todo que se está realizando a las comunidades. Por lo tanto yo creo que es importante, pero asimismo debería de ser regionalizado todo, ¿verdad? Debería de ser descentralizado todo para que todo lo que aquí se ejecute, como digamos presupuesto de gobierno, que aquí lo que se ejecute, aquí mismo se quede en las instituciones. Por su parte, Juan Chitumul Ismalej, cocode de Zona 4 de Rabinal Baja Verapaz, dijo sentirse motivado ante los foros considerando que deben continuar para que la ciudadanía conozca más sobre el gobierno abierto. De acuerdo con la exposición que se dio aquí, todos son importantes porque se correlacionan entre sí, pero elegí o veo que la participación ciudadana es más importante en este momento porque es necesario que la población civil en general se incorpore en los quehaceres del Estado como ciudadanos que somos. La idea es que esto continúe y se le dé más profundidad entre la población. A veces se dice hay que buscar a los líderes, pero no necesariamente, tal vez el líder lo que puede es aglutinar a la gente, pero el mensaje que siempre han venido dando, que llegue a la población para que la población tome conciencia y que el gobierno ya no solo es de un grupito, sino que es de todo. La autogestión, el autogobierno, que empieza desde nuestra casa hasta la sociedad entera. Mejía resaltó que continuarán las recopilaciones de las conclusiones de cada foro para iniciar con las mesas temáticas y luego llevar a cabo reuniones técnicas de gobierno abierto para definir compromisos para el Plan de Acción Nacional. El día de hoy, pues como lo pueden ver, estamos finalizando ya la jornada de los foros de consulta abierta acá en Cobán. Gracias a Dios, pues ha habido mucha anuencia de las personas a participar de diferentes sectores. Vemos el sector académico, vemos sectores sociales y vemos el sector universitario también acá presente. Bueno, finalizamos esa fase. Tenemos que entrar al procesamiento de la información que será presentada ya en la siguiente fase, que es las mesas temáticas de cada uno de los cinco ejes. El día miércoles 15 iniciamos con la primera mesa temática, que es la de transparencia fiscal, a la cual ya han sido convocadas igualmente los diferentes sectores. Luego el día viernes continuamos con la mesa temática de acceso a la información pública y archivos institucionales y así seguidamente pueden encontrar en el portal de gobierno abierto toda la metodología y la calendarización de las mesas temáticas de gobierno abierto. Gracias. 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 Gracias.